Chicas, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran ustedes? El video de hoy es para mostrarles cómo es que vamos a estar haciendo las repisas para mi microondas. Después de unos días de ausencia, tuvimos visita en casa. Gracias a Dios que la pasamos muy bien. Fueron bastantitos días. Creíamos que no se acabaran, pero pues todo se llega a su final. Entonces, pues ya estamos aquí. Hoy es martes. Mi esposo va a llegar a trabajar y vamos a empezar a hacer eso que tenemos dispuesto de hacer en la cocina. Espero que les guste mucho. No gastamos tanto. Compramos madera de segunda clase. No sé cómo se le dice. No es madera cara. Gustó como 128 pesos la tabla. Compró una sercha gruesa. Él estuvo haciendo las escuadras. Otra las voy a ir poniendo aquí en el videíto. Cómo es que lo estuvimos realizando. Y pues yo digo realizando porque yo estuve grabando. Porque en realidad no ayudé nada. Él hizo todo. Entonces, pues sin más chicas. Este, vamos a comenzar con el videíto. Esta es una tabla que tenía las medidas de 2.45. Casi dos metros y medio. Tuvo un costo de 128 pesos. Como les comentaba, es madera de segunda clase. No es madera cara. Mi esposo estuvo haciendo las medidas conforme a lo que él había estado checando en la cocina. Cortó cuatro tablitas de la misma medida. La parte de abajo donde iba a ir el micro. Estaríamos utilizando dos de ellas. Una quedaría sobrando porque tenía un detalle muy marcado. Aparte que la repisa de arriba, que sería nada más decorativa o funcional. Nada más iba a llevar un trozo de madera. Miren aquí, les muestro las escuadras que él estuvo haciendo. Él estuvo comprando sercha gruesa. Hizo la escuadra donde iría el micro. Y la escuadra pequeña es donde sería la repisa. Para poner la decoración o que fuera una repisa que nos sirviera para poner algún tipo de especieros, algunos botes o algo que fuera a funcionar. Ahí él está haciendo las perforaciones que iban a irme. Supongo que es donde va la madera. Porque la parte más larga ya está perforada. Que es la que va a ir fijada a la pared para hacer el sostén. Entonces, ahí les muestro. Ya están las perforaciones hechas. Estas son las que van a ir a la pared. Entonces, ahí está la escuadra pequeña. Ahí tiene dos. Ahí va a ir colocada la madera. Entonces, él estuvo... Pues yo vi la idea en Pinterest. Yo le dije cómo lo querías. Le mostró una imagen. Y él hizo el diseño. Él dijo, con este material podemos hacerlo. Y pues miren, chicas, aquí les muestro. Ese material sí salió un poquito más caro. Pero quedó tal como yo lo quería. Estas son las maderas que él estuvo cortando. Como pueden ver, la madera tiene muchos detalles. Pues es de segunda clase. Es económica. Pero nos funcionó muy bien para lo que queríamos hacer. Estas son las fijitas. Con las que estaría atornillando la madera a las escuadras. Y pues, ya estamos casi en lo último. Y vamos a empezar a la cocina. Acompáñenme. Aquí como pueden estar ustedes viendo. Ya está haciendo la perforación. Mi esposo. Ahí ya está el agujerito con el taquete. Para pasar a acomodar las escuadras. Miren como pueden darse cuenta. La chica. La escuadra chica va sobre la escuadra grande. Ya él nada más va a poner los tornillitos. Miren ahí. Ya los había ensamblado un poquito. Ya estaba atornillando. Usando su desarmador de estrella. Ahí estaba empezando a apretar. Miren como va a quedar. Esa parte, la que va pegada a la cocina. Solamente su soporte va a ser lo de arriba de la ventana. Y la escuadra del otro lado. Si va a tener más seguridad. Va a estar mejor soportada por la pared. Entonces miren ahí. Ahí ya está lista. Ahí quedó la escuadra. Así es como va a quedar. Dejo un poquito de tolerancia. Para que no quedara pegada totalmente al cajón de la cocina. Y así es como va a quedar. Justo en esta parte le pedí que les mostrara como es que lo había hecho. Porque él no había mostrado. Solamente se había dedicado a estar haciendo su trabajo. Entonces yo quería que les mostrara como es que se veían las escuadras. Miren ahí están chicas. Como pueden ver la escuadra pequeña. Es la que les comento de la repisa funcional. Y la de abajo es la que va a soportar el peso del micro. Esta rayita roja que ven ustedes ahí es de ese aparatito que mi esposo usa en su trabajo. Ya saben que él es albañil. Es un láser que lo usa para... No sé, supongo que para que los bloques queden derechos. Para no sé. No sé qué uso le da exactamente. Pero es el que va a usar para tomar la medida de la escuadra. Y que todo quede perfecto chicas. Se llama láser. Yo dije rayo láser, no es cierto. No es un rayo láser. Se llama láser. Imagínense el desmadre que hiciera si fuera un rayo láser. Vean chicas. Solamente él sabe lo que está haciendo. Yo nada más lo miraba y lo grababa. Y siempre le he dicho que me encanta ver cómo trabaja. Me encanta. Yo no sé cómo le hizo. Yo no sé cómo siguió. Él ahí marcó. Pero le quedó perfecto. Como siempre. Todo lo que hace me encanta. Ahí está perforando ya. Para pasar a poner los taquetes. Y así poder instalar ya las escuadras. No se dejaba la pared. Creo que la brocal estaba ya fallando. Ya no tenía filo. Ya no se veía. Y él por ahí le batalló un buen. Pero hasta que por fin se dejó. Ahí ya está. Ya habían quedado las perforaciones. Ya había puesto los taquetes. Ya estaba instalando lo que era la escuadra. Dejé de grabarles un poquito porque el niño estaba llorando. Y fui a verlo. Entonces en lo que vine. Él ya había puesto la escuadra. Entonces ahí quedó. Vean ustedes. Ya va a pasar a poner la madera. Ahí entraron dos partes como les mencioné. Ya está lista. Es la repisa para el microondas. Y ahorita va a pasar a terminar la otra repisa. Ahí notan ustedes el detalle que tiene la madera. Pues el que sea económica. Era lo que contraía que traía esos detallitos. Ahí ya quedó la segunda repisa. La repisa que quiero para poner algo de decoración. Y pues así quedó chicas. Una vez más mi esposito me dio gusto. Y quedaron tal como yo las quería. Ahí les muestro. Miren ya va a subir el micro. Quedó perfectamente bien. Ahora dice que me va a hacer un banquito para que pueda subirme a calentar la comida. Imagínense ustedes chicas. No se crean. Es una bromita de parte de él. Ya iba a buscar la manera de conectármelo. Pensábamos que no iba a alcanzar. Pues el tomacorriente queda justo detrás del refrigerador. Pero sí chicas. Como si hubiera sido todo justo la medida. Quedó perfecto. Me gustó mucho. La verdad que sí. No es algo caro. Pero sí un poquito trabajoso. Porque sí le llevó un poquito de tiempo. Pero él siempre se esmera. Se esmera mucho chicas en darme gusto. Chiquen ahí el dato. Tal vez ustedes pensaban que iba a dejar la pared así fea como se veía chicas. La pintura no tenía pintura blanca en este momento. Aparte el botesito me cuesta como 250. La verdad no quise gastar. No tenía dinero para comprar la pintura. Entonces yo sabía que tenía ese retazo de aderible que me había quedado de cuando puse en mi cocina. Y dije, ese lo voy a poner. Entonces tal vez ustedes pensaban que se iba a quedar feíto. Pero miren ahí mi esposo ya me voy a ir a poner el tapiz. Solamente que yo quería que quedara alineado. Y él me decía que sea así, que sea así. Pero la mujer es terca. Apresuré un poquito la cámara para que no tardara tanto tiempo en pegar el aderible. Y pues miren ahí va. Todo un experto él para colocarlo. Así es que en cuestión de menos de un minuto ya estaba puesto. Mi esposo va a ayudarse de un cúter para cortar el resto del aderible que estaba sobrando. No quería que fuera a quedar encima de la sercha. Entonces estuve utilizando esta navajita para cortarle que quedara más preciso. Le falló un poquito ahí en una parte pero no es nada que afecte. Así es que todo perfecto. Estuve grabando esta decoración nada más para que no se quedara solo la replicita de arriba. No es lo que va a quedar. Estaré buscando imágenes para guiarme como es que se vea más bonita. Pero por ahora sí quedó. Espero que les guste esta idea. Antes de terminar de grabar mi video quise dejarles esta segunda opción. Me gustaría que fueran ustedes tan amables y me dieran su punto de vista. A mí me gusta más así que la anterior. No olviden dejarme su comentario y regalarnos su manita arriba. Y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver.